Los mexicanos Marcos Madrid y Salvador Uribe ganaron la presa dorada en la categoría doble varonil tras vencer a la pareja de Puerto Rico en el complejo Mega en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Los aztecas se levantaron en la final tras perder el primer set 12 a 10, en el segundo fue con marcador de 11 a 8 para los tricolores y en el tercer y cuarto se consolidaron como los campeones del evento. En la rama femenil, las mexicanas Mercedes Madrid y Yadira Silva perdieron en la semifinal ante el equipo de Puerto Rico, quienes vencieron al tricolor con parciales de 2 a 3. De esta manera, automáticamente las mujeres garantizaron la presa de bronce debido a que los dos equipos derrotados en esta etapa suben al podio. Premio BM Deportes, Alan Pacheco Música Música Música